Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Estamos aquí una semana más para responder a tus preguntas, contarte la última hora y más, mucho más, sobre lo que hacemos en Confía. Pilar os contará qué pasa si tu empresa te paga con mucho retraso, ¿pierdes el derecho a cobrar el paro si te vas? Laura nos trae la última hora de Cataluña Caixa, del Convenio de Mediación y Gestión Inmobiliaria y de las Secretarías de la Mujer de Confía Comisiones Obreras. Además, os contamos qué es un convenio y cómo aborda Confía su negociación. Ah, y si eres de esos o de esas que piensa que el gobierno no escucha cuando le hablan las personas, no te olvides de que Comisiones Obreras siempre y desde siempre está contigo. Bueno, si te vas directamente, sí, efectivamente, porque el paro es una prestación que se abona a aquellos trabajadores que están en una situación de desempleo involuntario. Pero si tu empresa no paga los salarios, lo que puedes es iniciar una reclamación por extinción del contrato de trabajo. Una vez que tengas las sentencias y esta es estimatoria, tendrás derecho a la indemnización correspondiente por despido improcedente y además el desempleo. El problema es que durante toda la tramitación del procedimiento judicial debes continuar trabajando en tu empresa, aunque no te paguen. Y además tienes que tener en cuenta que el Fogasa solamente va a pagar 120 días en el caso de que fuera necesario que interviniera el Fogasa y van a pasar algunos meses hasta que puedas cobrar lo de ellos. Vamos a activar la pista de subtítulos. Ahí, eso es, muy bien. Bueno, pues esto es lo que oyen el presidente Rajoy y su gobierno. Y esto es lo que miles de personas les estamos diciendo. Que los derechos humanos no se recortan. 870.000 personas se han quedado sin atención sanitaria. Miles de familias están perdiendo sus viviendas. La policía ha maltratado a gente que se manifestaba pacíficamente contra los recortes. Con crisis o sin crisis, las personas somos lo primero. Y esto es lo que oyen. Bla, 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 bla. Entra en nosvanahoy.org y consigue que nos escuchen. Porque hasta que nos escuchen, nos van a oír. Concentraciones, manifestaciones, paros, huelgas y todo sin levantarse ni un minuto de la mesa de negociación. El esfuerzo realizado por la plantilla de Cataluña Caixa ha dado sus frutos. La dirección de la empresa ha cambiado de opinión y les aplicarán las mismas condiciones que a las plantillas de otras entidades que han pasado por un proceso parecido. El ERE afectará a 242 personas menos de las previstas inicialmente. Además, habrá bajas voluntarias con una indemnización de 30 días por año y 22 mensualidades más incentivos. El acuerdo también contempla medidas de flexibilidad interna, como excedencias retribuidas, reducciones de jornada o reducciones salariales temporales. Y de la firma de un acuerdo a la firma de un convenio. En concreto, el cuarto convenio colectivo de gestión y mediación inmobiliaria. Con la rúbrica de este convenio, Confía Comisiones Obreras ha dado un gran paso hacia la modernización de un sector especialmente afectado por la situación económica. El texto incorpora un sistema de clasificación profesional realista, moderno y en consonancia con las necesidades del sector. Por otra parte, contempla subidas salariales y medidas en materia de conciliación y desarrollo profesional. La Secretaría de la Mujer de Confía Comisiones Obreras celebra su plenario. Las Secretarías de la Mujer y de los territorios, agrupaciones y secciones sindicales de Confía Comisiones Obreras se reunían los pasados 2 y 3 de octubre para analizar el desarrollo de la aplicación de la transversalidad de género a las políticas sindicales y los planes de trabajo de las distintas secretarías. El plenario contó con la participación de la Secretaría de la Mujer a nivel confederal, Ana Herranz, entre otros. Para Cristina García, Secretaria de la Mujer de Confía Comisiones Obreras a nivel federal, ha quedado patente el compromiso común de las secretarías de la mujer para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Asimismo, ha quedado constatado el compromiso conjunto de la estructura sindical, aunque aún queda mucho camino por andar. La Iglesia de la Mujer de Confía Comisiones Siempre, siempre y desde siempre Contigo Comisiones Obreras Siempre contigo Para los trabajadores es la herramienta más importante que tenemos O una de las herramientas más importantes que tenemos Es el convenio colectivo Nosotros, desde el convenio colectivo No solo se regula el ámbito de aplicación El ámbito temporal de esa norma Sino que además se regulan otra serie de aspectos Al final estás haciendo un contrato de trabajo Estás regulando un contrato de trabajo para un colectivo El hecho de tener un convenio, un marco regulador Beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores A los trabajadores y trabajadoras Pues porque un convenio sectorial o de empresa Nos hace tener condiciones muy por encima del estatuto de los trabajadores Concretamente a las empresas también les beneficia Porque iguala de alguna manera las condiciones En el caso de los sectoriales Y es un punto de partida Digamos Limpio para todas las empresas Afecta en todo Desde que entras En el cómo entras en la empresa En cómo desarrollas tu carrera profesional Qué salario vas a tener Qué distribución de jornada vas a tener Si hay algún complemento cuando estés enfermo Puede que haya complementos salariales Para un día festivo, para la nocturnidad Es decir, el convenio colectivo es la norma Que refleja todas tus condiciones de trabajo Hay multitud de ejemplos Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados Que no nos damos cuenta los trabajadores Por ejemplo, se me ocurren las reducciones de jornada Que las utilizamos mucho Las flexibilidades horarias Los beneficios sociales Hay tantísimas cuestiones que estamos acostumbradas a ellas Y que no nos damos cuenta Que si no tuviéramos esos convenios de empresas, sectoriales No las tendríamos El consejo al trabajador es Saber cuál es el convenio que tienes de referencia Y qué pone ese convenio El sindicato en sus congresos Aprueba unas líneas de actuación En cuanto a la negociación colectiva Nosotros, luego, cuando trasladas esas líneas En este caso, a la agrupación de seguros Pues nosotros, en base a la experiencia Al trabajo que hace el equipo Pues se prepara una plataforma Una plataforma que se aprueba En el órgano de dirección de la agrupación Y luego, desde ahí, se distribuye Pues a asecciones sindicales y territorios Para poder recibir propuestas, ideas Y presentar desde ahí una plataforma Para la negociación colectiva Para elaborar esa plataforma Pues hay dos maneras fundamentales Una es recoger Las inquietudes y las propuestas de los afiliados Se hacen asambleas de afiliados Y eso configura una parte importante Pero otra parte importante es el día a día El día a día de los trabajadores O sea, cuando tú estás gestionando un convenio Durante su vigencia Pues surgen puntos en los que notas Que a lo mejor están mal redactados O no está cubierto del todo la necesidad Que tú buscabas Nosotros, en Confía, tenemos una estrategia Respecto a los convenios colectivos Que es establecer un convenio colectivo sectorial Y luego donde podamos Donde podamos en las empresas Que tengamos capacidad para ello Desarrollar convenios de empresa Siempre respetando el convenio de empresa El mínimo sectorial El convenio de empresa Beneficia también a la empresa Y a los trabajadores Porque permite tener un diálogo social Abierto y de calidad Evitando así conflictos Y por otra parte a las empresas Les permite adaptar el convenio sectorial O el estatuto de los trabajadores A sus condiciones y necesidades concretas O sea, no hay duda Que el tener reguladas Y bien reguladas las condiciones laborales Beneficia a todos Tanto a la empresa como a trabajadores Cuando hablamos de derechos adquiridos Debemos tener en cuenta Que por mucho que nos haya costado conseguirlos Los podemos perder por un golpe de decreto O cualquier otra decisión Tomada por el gobierno de turno Desgraciadamente Es muy fácil jugar con las cosas de los demás Sobre todo Si no tienes que pagar nada si se rompe Pero recuerda Lo público es tuyo Defiéndelo Contra la discriminación por sexo Contra una ley segregadora Hay que ir a la huelga contra la ley Para defender los avances sociales Que las mujeres hemos dado Tanto en la sociedad como en el sistema educativo Porque la ley BERT va a acabar con esos avances Porque la ley BERT defiende la educación diferenciada entre chicos y chicas Va a quitar peso a la educación para la ciudadanía Para dárselo a la asignatura de religión Hay que parar la ley BERT porque es sexista Porque es retrógrada Nos lleva a una sociedad que creíamos ya que habíamos Por el consenso Por la calidad educativa Por las alumnas y los alumnos La luz es una ley regresiva y segregadora Que provoca nuevos problemas en el sistema educativo Consolida los recortes Y deteriora las condiciones de trabajo y la calidad de la enseñanza Supone un recorte en la participación democrática de los centros Dejando como único poder la dirección Porque yo estudié en la pública Por una financiación suficiente Simplemente por nuestros hijos Porque ellos son el futuro Y no pueden ser un futuro Cuando se les está imponiendo un modelo de escuela Que no les deja desarrollarse integralmente como seres humanos Un niño es algo muy importante Es un ser humano que tiene que tener unos valores Unos valores de solidaridad De colaboración De mutua ayuda Que se cargan completamente con esta competitividad salvaje Por una escuela que potencie el desarrollo de todos los niños Y de sus capacidades Por una escuela Por la diversidad Tenemos que ir a la huelga del día 24 Para rechazar los recortes que está aplicando el gobierno Y los gobiernos de las comunidades autónomas Porque agravan los problemas de la universidad Problemas de financiación y problemas de personal En el último año hemos perdido casi 6.000 profesionales En el sistema universitario público español Tenemos que rechazar políticas del gobierno Que están dificultando el acceso a la universidad pública De alumnos con problemas Tenemos que recuperar la inversión en las universidades públicas Y tenemos que recuperar la inversión en la investigación En el desarrollo y la innovación Porque este país lo necesita Por una educación que compense en contra de los recortes en becas Por la gestión democrática de los niños Por una escuela en la vida Contra una ley hecha a espaldas de familias Por estudiantes y mujeres en la que tengan cabida Todas y todas Con una educación en valor Por un acuerdo global Por nuestro futuro Desculpeos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos En el lado del partido Y ya los